Una noticia que no le cae nada bien a Danilo Medina. Señores, este 16 de agosto culmina el periodo de cuatro años de Danilo Medina en el Parlacén. Como sabrán ustedes, el Parlacén le da inmunidad parlamentaria a sus miembros. Aunque hay que decir que esa inmunidad en la práctica lo que hace es hacer más burocrático o cualquier proceso judicial en torno a un ex vicepresidente o expresidente que esté ahí. Y en muchos casos hay quienes desde el ámbito de la justicia declinan eso. Pero para nadie es un secreto en República Dominicana que la piedra filosofal, la consagración de la carrera de Jenny Berenice es literalmente hablando, si no meter preso a Danilo Medina, darle al menos el susto de su vida. Porque cuando usted le crea problemas a figuras de la oligarquía dominicana, créanme que Danilo Medina es un chivito jarto jovo. Porque ahí opera un tema de sentido de clase invertido. Un asunto incluso de resentimiento si se quiere. Es decir, bueno, si ya nosotros hicimos que figuras de la plutocracia dominicana sientan miedo, le vamos a parar bola a este carajo que vino de San Juan y por un asunto de tesón, por un asunto de insistir, llegó a ser presidente. No, hombre, no. Este carajo de San Juan, te va a ver ahora, Frank. Entonces, Danilo Medina recibió esa noticia ayer. Claro, desde luego, él lo sabe. Pero también existe una comunicación oficial. Compañero, usted fue elegido por cuatro años. Desde el momento mismo en que dejó de ser presidente de la República, pues caramba, se unió al Parlacén. Fue juramentado y usted sabe ya que eso culmina el 16 de agosto. Ahora bien, ¿dónde esta novela se va a tornar drástica? Y si se quiere, hasta dramática en el sentido de una tragedia griega. Al más por estilo de Sófocles, Eurípides o Esquilo. Bueno, en el caso de que el presidente Luis Abinader decida nombrar a Jenny Berenice como procuradora. Miren, anótenlo hoy. Si Jenny Berenice es finalmente procuradora, lo que le espera a Danilo Medina en los próximos dos años será el periodo más asiago y más lóbrego. No de su carrera, sino de su humana existencia. Oigan bien, primer golpe. Hasta aquí llegó el Parlacén, hijo mío. Ya tú no tienes la inmunidad parlamentaria de ese organismo supranacional. Segundo golpe, ¡pam! Luis Abinader nombra a Jenny Berenice procuradora. Y lo que sigue no es justificando cualquier lamento de Danilo a futuro. No. Es que ya Jenny Berenice ha convertido el spotlight, ha convertido el infotainment, ha convertido este asunto de mediatizar todo en parte integral de su ejercicio en la justicia. Porque, si se quiere, ¿quién mejor que ella para utilizar las herramientas mediáticas a su favor? Claro. Al final, se le cayeron literalmente hablando todos los casos. Pero eso no tuvo que ver con la parte mediática, no. Eso tuvo que ver con algo que, de entrada, dije, esto va a terminar mal. No es posible que un ministerio público que abra cinco, seis, siete, ocho casos al mismo tiempo de expedientes cada uno de miles de páginas logre culminar un solo proceso. Ese ministerio público se abrió demasiados frentes, señores. Pero usando siempre la herramienta de convertir un imputado en testigo. ¿Y qué pasa? Que a la hora de la verdad, el juez le dice, hija mía, pero tú sabes que las leyes dominicanas, el marco en el cual tú estás operando, te impide a ti convertirme un imputado en testigo. Por lo tanto, el testimonio de ese elemento, yo no te lo puedo aceptar como bueno y válido. Y eso pasó en múltiples casos, señores. Ahora, eso es una cosa. Pero lo cierto es que la manera en la cual tanto ella como Wilson Camacho manejaron el tema a nivel de exposición mediática acorraló a los jueces. Al punto de que tanto Luis Henry Molina como la propia Miriam Germán, cada uno por su lado, llegó a decir que las sentencias no se podían basar en la percepción mediática. ¿Y por qué vino eso? Bueno, pues porque ambos eran conscientes de lo que significaba, de lo que implicaba utilizar los medios de comunicación para obtener sentencias favorables al criterio del Ministerio Público que es de etos siempre acusador. Pero, dicho esto, que no le quede duda a ninguno de ustedes. A partir del 16 de agosto, Danilo Medina ya no tendrá la inmunidad parlamentaria del Parlacen. Y si a Luis Abinader le pasa por la cabeza y así lo decide nombrar a Jenny Berenice, la entonces procuradora tendrá al menos dos años con los cuales estar ella y su nombre constantemente en la opinión pública. Algo que yo dudo que ella se resista. En síntesis, ese show va sí o sí. Yo no sé si esto que estoy exteriorizando ante ustedes pasó ya por la cabeza de Danilo Medina. Pero si no ha pasado y comienza ahora, el esforo interno sabe perfectamente que tiene razones de sobras por las cuales estar preocupado en lo adelante. Ahora, esto también tiene su efecto boomerang. Porque por ahí viene una reforma constitucional que podría habilitar por arte de magia a Danilo Medina. Viene un debate primero porque Leonel se va a oponer a esa reforma. Habría que ver en qué aspecto consensuar con Leonel para que él no sea un obstáculo, para que no se dé un drama social que incluso arrastre a la oligarquía dominicana porque con toda seguridad Luis Abinader no querrá pasar por alto ese 28, 29% que tiene en sus manos Leonel más el 5, 6, 7, 8, 9, 10% que puede llegarle desde el PLD. Eso obligará a Luis Abinader a tratar de convencer a Leonel. Y convencer a Leonel conlleva entonces que el oficialismo tendrá que sacrificar, tendrá que dar algo a cambio. Pero en todo ese proceso y cuando venga esa reforma Danilo Medina va a quedar habilitado políticamente, señores. Es una realidad. Entonces, imaginen ustedes a un Danilo Medina habilitado políticamente con un proceso jurídico corriendo de forma paralela. ¿Qué le queda a Danilo? Bueno, capitalizar eso. Por eso es que digo mucho cuidado porque lo último que queremos ver en este país es el retorno de un Danilo Medina presidente. Usted y yo lo vemos difícil, pero usted y yo olvidamos que la masa se manipula muy fácilmente a un punto tal que en base a esa manipulación se le pone un asterisco a qué tan genuina es la democracia como una forma de gobierno deseable. Señores, hay más en este capítulo, pero por ahora en síntesis que quede claro. Danilo Medina agota su proceso en el Parlasén este 16 de agosto. Si Luisa Binader decide nombrar a Jenny Berenice como procuradora, tendremos show con Danilo para rato. Mi nombre es Isaac Abraham Matosorio, tengo 31 años, inmediatamente jugué, ya la semana había ganado, le dije ya. ¿Que ya qué? ¿Pero que ya qué? ¿Que no ganamos el millón? Digo, uy, qué bueno, americano de una vez. Lo que uno quiere de verdad es verla tranquila en un sofá, comiendo la comida que ella quiera, viviendo la vida más relajada, porque siempre está su vida trabajando con nosotros. y ya la próxima vez que venga que la entrevista va a ser para 25 millones. Mamá millonaria con Hacedoma. En los últimos meses, Obando y Camilo ha librado una batalla contra Santiago Matías Salofoque, a quien él llama el innombrable. Esto podría ser un show más. Ahora, cuando uno analiza eso desde la periferia, se percata de que hay elementos que tenemos que sacar, que extraer, que son importantes. Miren, en la política, usted ve que los adversarios se dan con todo. La campaña sucia que siempre alude a una vertiente personal de un adversario. Pero aún la más asqueante y acérrima campaña sucia procura respetar un ámbito que es sagrado. Sí, porque aún en el ejercicio más deleznable, aún en el ejercicio más execrable, hay ámbitos de respeto, hay ámbitos que no pierden su sacralidad. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, de que usted vio que de Peña Gómez, por ejemplo, se dijo de todo. Y no es que Peña sea un líder de mi beneplácito, porque yo entiendo que en Peña, amén del intelectual, amén del orador, amén del hombre sensible, había un resentimiento social que se hizo consustancial a su naturaleza. Y que teniendo el poder en sus manos, esa naturaleza le iba a superar. entonces, ese resentimiento en manos de un hombre con poder no iba a obrar para bien de República Dominicana. Y por ello, Peña como ente de poder no era para mí deseable. Ahora, Peña como mito, sí, claro que sí. Ahora, se dijo de todo de Peña, pero a Peña se le respetó su familia. Se le respetó su familia. Igual con otras cosas. Bueno, Hipólito, la campaña sucia contra Hipólito, pero también a Hipólito se le respetó su familia en sentido general. ¿Por qué? Porque la familia es intocable, señores. Incluso en cuanto a código de la mafia, o sea, no se atreven en sentido amplio. Habrá sus excepciones de depravados aún así, degenerados que ni siquiera eso respetarán. Pero bueno, esto viene porque sin ánimos de defender a quien Obandi Camilo llama el innombrable, me he percatado de que Obandi Camilo ha invadido el ámbito familiar. Y el Obandi que yo conozco, que en buen dominicano es un pan de Dios, yo no lo imaginaba entrando en esa vertiente. Porque caramba, me parece genial que tú digas, bueno, vamos a abrir ahora las líneas, el correo, lo que sea, cuéntenme su experiencia con el innombrable. Perfecto, Obandi. Pero en ese ejercicio tú tienes que filtrar. Tú no puedes darle, darle paso a todo lo que te llegue. Porque es evidente, Obandi, que incluso siendo Mephisto, Feliz, ¿no? Incluso siendo el gran Satán. Dirán cosas que no son, lo van a exagerar. Tú tienes que escuchar, tienes que leer, filtrar, porque en ese ejercicio también está el tema que he dicho del ámbito sagrado. Porque a la hora de la verdad, yo no sé si el otro disparó primero. Fíjate que, por ejemplo, a mí me dijo un fracasado. ¿Y qué yo hice? La, la, el statement de que soy un fracasado por parte de Santiago Matías me fue irrelevante. Totalmente irrelevante. Ahora, tú decidiste, suponiendo yo que él te tiró primero, tú decidiste abrir fuego. Pero créeme que cuando el innombrable, como tú le llamas, dispare, a ti no te va a gustar que él toque una tecla familiar. Aunque, quizás ya lo hizo con el tema que él de tú, de tus, de tus posibles novias, por así decir. Si cabe como familia eso, en el sentido del aspecto interpersonal. Para mí, lo familiar involucra más el tema de los hijos y todo eso. Ahora, lo que veo es que a ambas partes esta contienda se les puede salir de las manos y pasar del mero entretenimiento a algo ya serio. Algo ya que no solo lamentan ustedes dos, sino el resto de la ciudadanía. Y es ahí donde un tema farandulero se convierte en algo importante, en algo trascendente, que tiene un o varios elementos que dejar a los demás, a quienes observan a nivel proteico, aún así sea una tragedia. Entiendo que ambos están a tiempo de dejar las cosas de ese tamaño. No, yo no voy a pedir, no es un tema en ese sentido que me interese, que vengan a hacer las pases, nada que ver, sino simplemente que comprendan que llega un punto en el cual ya no es lo que uno decide racionalmente, sino que las emociones deciden por uno. Y que la razón vuelve a cobrar su facultad ya muy tarde, cuando lo único que queda por comprender es que se acaba de cometer una locura. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros resorte media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1